Bueno, voy a presentarme Eliezer Ávila, facultad número 2, líder del proyecto Vigilancia Tecnológica y Política, que es una de las, digamos, especialidades de Operación Verdad. En este caso se dedica al monitoreo constante de Internet y la misión de reportes y combate como tal en esta área. Vamos a ver el primer video que tiró Cabo Maranga en su programita. Cuando cerraron el país a la información internacional y no se podía publicar un verso sin que Fidel lo autorizara. Cuando dijeron dentro de la revolución todo y fuera de la revolución nada. Y nos educaron a todos nosotros bajo su férrea doctrina comunista. ¿Cómo es que Eliezer Ávila, gente de zona? Miren que pintita. A ver. ¡Qué lindo es mi delito! Alejo Taola y todas las personas que nacimos en Cuba y que fuimos adoctrinados desde el primer día de nacimiento. Cuando tú abrías los ojos lo que veías era un cuadro Fidel. ¿Cómo? Alguien se va a preguntar. ¿Cómo es posible que nosotros siendo unos niños, siendo jóvenes, siendo tal, no repitiéramos las consignas de la revolución? Y más aún, ¿cómo se va a asombrar alguien de que cuando empezamos a tener otra información, otra perspectiva? Cuando empezamos a descubrir que habíamos vivido en una mentira absoluta. ¿Cómo alguien se va a asombrar de que despertemos? De que nos recontracaguemos en todo lo anterior, en lo que no escogimos, en lo que nos impusieron. Y nos lo impusieron los maestros, y lo impusieron los vecinos, y nos lo impusieron nuestros padres, y nos lo impusieron nuestros abuelos. Y por primera vez en la vida estamos escogiendo nosotros, por nosotros mismos, algo propio. Por primera vez en la vida estamos gente de zona de Semerbueno, yo mil, y yo, y Michael Osorbo, y millones de cubanos. Hoy, en este momento, por primera vez en la historia estamos escogiendo algo por nosotros mismos. Y estamos escogiendo la patria y la vida. Yo hice una pregunta bien precisa. Si se crea, si nosotros vamos a votar y vamos a financiar un representante acá, en los emigrados. Yo anoté, yo tengo aquí lo que tú dijiste. ¿Cuál es? Exactamente, eso es lo que yo quiero que tú me... Cuando llegue el punto ahí, yo voy a responder eso, porque anoté todo lo que tú dijiste, lo cambié. Ahora estoy hablando de otra cosa. Bueno, yo mencioné un Paco, y a lo mejor un Paco no tiene muchos seguidores, pero por ejemplo te puedo hablar de Somos Más. Somos Más era un grupo muy ínfimo en Cuba. Incluso Somos Más, la presidencia de Somos Más se abandonó el 3 de octubre del 2017, cuando tú viniste para este país. Cuestión de que yo no te critico y hoy te apoyo. Pero yo quiero una... Yo quiero transparencia. Déjame responder la pregunta. Primero, yo te voy a decir algo, y además con el gran respeto que te tengo, porque creo que si algo no podrás encontrar en la historia, y nada más no lo lograrías de ninguna forma, va a ser una palabra que no sea de bondad y de caballosidad contigo o con cualquiera. Pero te voy a decir algo muy franco. Tú no tienes derecho a explicar lo que pasa con Somos Más, porque evidentemente no lo conoces, y lo que has dicho no es cierto. Yo soy el presidente de Somos Más. Y los cubanos tenemos que centrarnos en también respetar eso. Yo soy el presidente electo del movimiento político Somos Más por los de Cuba y por los de 29 países. ¿Y sabes por qué te hablo con esta autoridad? Porque yo creo que los que estamos hablando de democracia tenemos que respetar las elecciones. Porque los miembros que están aquí de Somos Más, y esta persona que es miembro de Somos Más, y el miembro del Consejo Nacional de Somos Más, me dio su voto para representarlo. Pero es que uno de los lineamientos Somos Más que plantea es que la directiva tiene que ser de cinco representantes, y en el exterior solamente puede ser uno, que es lo que nos va a representar a nosotros en el exterior. Te voy a responder en dos palabras, solamente. Dice el reglamento de Somos Más que el presidente de Somos Más debe ser residente en Cuba con al menos cinco años de antelación. Al momento de las elecciones. Al momento de las elecciones. Bueno, si hacemos elecciones incluso dentro de algunos meses, yo soy del único país que yo soy residente en el mundo, es de Cuba. Y yo puedo estar temporalmente en el país que yo entienda, y la ley cubana y la constitución cubana me dan 24 meses. Para yo conocer México, hacer una beca en Holanda, estar de misión internacionalista en África. Y yo creo que lo que no me quita la constitución comunista cubana, tú no tengas interés de quitarme. Porque los cubanos estamos pagando más derechos, no quitarme. Es que el punto no es aquí discutir. Pero precisamente no es el punto, porque eso le interesa a los miembros. Eso es importante conocerlo. Somos Más es el único movimiento que ha hecho elecciones en la oposición cubana. Y eso merece respeto. Yo represento a todos los miembros de Somos Más. Y por eso pido respeto a eso. Se presentaron dos candidatos a presidente de Somos Más. De hecho fueron cuatro. Quedaron dos. Alexey Gámez Alonso, informático, un tipo intachable. Y la inmensa mayoría de los miembros del movimiento en elecciones con observación de terceros y con todas las garantías, decidieron que yo lo representaba. Aquí, en Alaska y en Camagüey. Por tanto no tiene derecho nadie a cuestionar eso. Y por eso hablo a nombre de los miembros y le vengo a presentar a ustedes los proyectos que nosotros tenemos. El que no quiera apoyar eso y quiera apoyar a lo que quiera, pues está en su derecho. Esa es la democracia. Yo no pretendo que los 11 millones de cubanos me den su voto. Porque habrá que tener otros partidos. Otros partidos tendrán otros votos, tendrán otros seguidores. Pero me siento muy orgulloso de ser el único líder de la oposición cubana electo. Por tanto, hablo con mucho orgullo de eso. ¿Quieres? ¿Te gustaría ser presidente de Cuba? ¿Te parece legítimo aspirar a la máxima magistratura de nuestro país o no? Si le haya visto la cara a Díaz Canelo y cuando fue presentado como propuesta para ser presidente del país, se preguntaría, bueno, ¿este señor lo está disfrutando? ¿Está sintiéndose cómodo con esta oposición? ¿O realmente está mostrando una cara de miedo, de preocupación extrema? Extrema. Lo he analizado profundamente. Y llego a la conclusión de que definitivamente la única forma es por la... Así, desde allá, desde el satélite. Oye que sí, que ya, que movieron esto para acá, perfecto. Métale un puetazo y haga la mierda. Lo único que necesitamos de usted, señor Donald Trump, es que ponga un par de portaaviones... Lo que sí voy a decir es una cosa. Yo no estoy dispuesto a morir ni por Cuba, ni por la libertad, ni por absolutamente nada de eso. Ni soy Martí, ni soy Fidel. Si tuvieras que formar un equipo emergente hoy mismo, ¿a quiénes de los luchadores políticos cubanos no dudarías en llevar a tu grupo inmediatamente? Bueno, Rosa María, José Daniel Ferrer, Carlito Madrid, Ale J. Ola en su terreno, porque la propaganda es muy importante también. Dago Huerto Valdés, Joanny Sánchez, Reinaldo Escobar, Oscar Elías Bicet. Hay dos cosas que podemos hacer. Una es avergonzar y arremeter contra estos músicos que le están sirviendo de ejemplo a todos los demás. Todos tienen sus ojos en gente de zona y dependiendo de la acogida que tengan, que ellos reciban, actuarán los otros en el futuro. Les pedimos y exigimos su apoyo. Ya lo están dando. No jodan más y sumemos los artistas que faltan. Este es el objetivo. No dejar y humillar a quienes se unen en la lucha.